Muy buenas tigres, yo soy Kylen y en este vídeo os voy a traer trucos y consejos que os voy a dar para Season of Discovery Ya sabemos que lo tenemos ya a nada a la vuelta de la esquina y yo voy a darle mucha caña Así que si queréis verme jugar, ya sabéis, en la plataforma morada vamos a estar ahí a las 9 en punto Vamos a estar ahí jugando a tope Pero bueno, no me enrollo más y aquí os traigo los 15 trucos y consejos de Season of Discovery para empezar con buen pie ¡Vamos allá! Pero antes de empezar el vídeo quiero dar las gracias a estos fenómenos que veis en pantalla Los tigres que nos apoyan mes a mes siendo miembros del canal Si vosotros también queréis apoyar podéis haceros miembro con un montón de ventajas También podéis dejar un super gracias, ese corazón que tenéis ahí abajo Y no os olvidéis que también apoyáis si os suscribíais, le dais like y lo compartís con vuestros amigos Ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Y es que en las primeras horas de lanzamiento va a ser un caos total, una locura Todo el mundo va a querer jugar, todo el mundo va a estar ahí en el mismo sitio donde tú vayas a crear tu personaje Ahí van a salir 80.000 personajes más Así que imaginaos la locura que va a ser el poder completar las misiones Todo va a estar matado, todo va a estar muerto, todo está cogido Vas a estar ahí como WTF peleándote con todos para matar a un solo bicho Así que yo os aconsejo tomarlo con paciencia, con tranquilidad, tomarlo con filosofía Ya que es lo que va a pasar en las primeras horas Porque sí, va a ser un infierno, pero si lo tomáis con filosofía va a ser divertido Que eso me pasó a mí con Hardcore Era una, vamos, fue una locura el lanzamiento Pero yo me lo tomé a buenas y me lo pasé genial al final Así que bueno, como consejo de lanzamiento Evitar las misiones de matar a un solo bicho y lotearlo, ¿vale? Porque a ver, si es simplemente el de matarlo Pues podéis ahí más o menos poder matarlo Pero si tienes que lotear una cabeza Así que sí, para estas misiones O una de dos, se forma una cola Que respete como pasó en el lanzamiento de Classic O no se respeta nada como en el Hardcore Y fue el sálvese quien pueda y a ver quien mata a quien Así que, ojo, cuidado A medida que vayáis leveando Intentar hacer las mazmorras que puedas Ya que esto va a hacer que nos vayamos equipando con un equipo decente Y va a ser más fácil el ir leveando y el ir matando bichos Por lo tanto, también no os olvidéis de coger las misiones de las mazmorras Que en este canal vamos a hacer guías sobre ello De donde se cogen, como hacerlas y todo ello Así que no os preocupéis Pero sí, si veis a alguna mazmorra Intentar coger las misiones Ya que da mucha, mucha experiencia Todavía tenemos dos días para el lanzamiento de Season of Discovery Así que planear bien vuestros talentos Los talentos que vayáis a escoger para vuestra clase Ir eligiéndolos ya, ir mirándolos En este canal os dejé una guía Bueno, un enlace De donde tenéis una calculadora de talentos Y también el equipo bis de vuestra clase Así que echarle un ojo Mirad bien qué clase vais a hacer Qué talentos vais a poner Ya que si no lo tenéis planeado Os vais a poner unos cuantos Y luego vais a decir Vaya caca, esto no es lo que quería Vais a ir al instructor Y al principio va a ser barato El cambiar los talentos Pero la segunda vez ya es un poco más caro A la tercera más caro Y así hasta llegar a 10 de oro Cada vez que cambies los talentos Así que mejor asegúrate De no cambiar los talentos Y planificarlo desde ya Otro consejo del Ebeo Es que cuando lleguéis más o menos a nivel 10 Y habéis hecho vuestra zona de inicio Es que vayáis cambiando de zonas ¿Por qué? Porque por ejemplo Si sois humanos Habéis hecho todo lo de bosque del wind Y veis A paramos del poniente directamente Ahí va a haber misiones Un poco jodidillas De nivel 12-13 Y demás que va a ser un poco A ver si la vais a poder hacer Pero son un poco difíciles Ya que son un poquito más de nivel De lo que tenéis vosotros Así que yo os aconsejo Que entonces Por ejemplo Vayáis a Forjath A la zona de Forjath Y ahí pues subís unos cuantos niveles Y así se os hará mucho más fácil El matar enemigos y demás Y ya cuando subas A dos niveles o tres Vas otra vez a paramos del ponente Y se te hará muchísimo más fácil Si ves un rare elite O un bicho de estos fuertes Que sabes que te va a costar matarlo O no puedes con él Y justo está en una zona de ciudad O hay guardias O lo que sea Aprovechalos Coge el agro del bicho Y llévaselo al guardia Pero ojo Tienes que quitarle un poquito más Del 50% de vida Ya que si no No te va a contar Así que si Aprovechate de los guardias Para matar a estos enemigos tochos Pero siempre quitándole El 50% de vida También aprovechate del entorno Como las vallas Edificios Salientes Cualquier de estas cosas Que te sirvan Ya que Los que atacáis a rango Podéis estar Lanzándole hechizos O flechas O lo que queráis Desde la distancia E ir jugando Con las vallas O el entorno Para que el bicho Este dando todo el rato Vuelta Y ni siquiera Llega a tocarte Y no solo los rangos Si tu eres a melee Y tu enemigo es rango Pues justo cuando vaya a castear Usa una valla Córtale el casteo De esta forma Porque no te puede atacar Y esas cosas O los edificios también Que no te vea Y justo se le corte el casteo Así se os va a hacer más fácil El matarlos Nunca le deis la espalda A los enemigos Porque en Vanilla Si le das la espalda A un enemigo Te va a aturdir Y esto lo que hace Es que el 50% De movilidad Se reduce Así que si Para escaparte Va a ser que no No le des la espalda Porque entonces Si que te va a matar No aprendas Todas las habilidades De tu instructor De clase Ya que seguramente Alguna que otra No la vas a utilizar Y estamos en un lanzamiento Con un nuevo personaje Classic El oro Es muy necesario Y así Irás ahorrando Para que cuando seas Un poquito más de nivel Pues las compres Más adelante O pues eso Para alguna que otra cosa Que necesites Te va a venir mejor Ese oro Y esto también Con las profesiones No compres Todas las recetas En el instructor De profesión Compra justo Las que O una de dos Te necesites Para equiparte O para hacer oro O las que necesites Para subir de nivel La profesión Que esto Ahorrarás mucho Con estos dos consejos Vas a ahorrar mucho Y es necesario El oro En Classic Si tienes pensado Crear alters Créatelos Desde el principio ¿Por qué? Porque esto Lo que vas a hacer Es crearte el personaje Subirlo más o menos Igual a nivel 5 Sin subirlo directamente Lo llevas A la posada más cercana Lo dejas ahí Y listo Ahí se va a estar Acumulando El 100% De extra De experiencia La barra azul De toda la vida Así que si Si tienes planeado Hacerte alters Lo primero que haces Es creártelos Los dejas ahí Que vayan acumulando El porcentaje de experiencia Tu coge a tu main Y vive aventuras Que luego ya Más adelante Cuando tu main Ya lo tengas preparado O no tengas nada que hacer Vas a coger a tu alter Y tiene una barra De experiencia Por dos Espectacular Elige bien Las profesiones Que vayas a subir Ya que Imaginaos Cogéis una profesión La subís Y luego no os gusta Y cambiáis Ya habéis gastado Un montón de oro Una rayada Que no veas Así que Elige bien Vuestras profesiones Tenlas bien establecidas Y súbelas A medida Que vayas subiendo De nivel Porque esto te va a ayudar A ti a levear Básicamente Va a ser una ayuda Ya sea Las de crafteo De equipo Vas a poder equiparte mejor Pociones Recolección Para tener oro Todas las profesiones Al final Son útiles Sobre todo Cocina Y pesca Ya que con estas Vas a poder Cocinar Y tener siempre Vibres Para comer Y beber Después de una batalla Y recuperarte antes Para seguir Otra batalla Sobre todo Pesca Porque esta profesión Podéis conseguir Muchos materiales Ya lo vimos En el vídeo De que profesión Elegir Así que Ajo ahí Que os tengo Ahí un pedazo De truco con pesca Que no veas Y a la fase 1 Tener en cuenta Que la profesión Solo la vamos a subir A 225 Bastante alto Para nuestro nivel Así que si Para recolectar materiales De nivel alto Va a ser jodido Así que si Ir con amigos Crear grupos E ir a por ello Porque también Los materiales Van a ser Muy Muy escasos Y muy demandados Aparte Que si subes La profesión A medida que vas subiendo Tu mail Tener en cuenta Tener en cuenta Que mucha gente Va a querer Levear al máximo En el primer momento Se va a centrar En levear En levear Y ya está Llegar al nivel 25 Por lo tanto No va a haber Tanta competencia En recursos Vas a poder tú Ir a recolectar Fabricar Vender en subasta Y demás Así que Ojo al dato Que subir las profesiones Desde el primer momento Va a ser Muy útil Para ti Consigue bolsas Lo antes posible Ya que el almacenamiento Es muy importante Y esto Si tenés Un buen almacenamiento Te va a hacer Conseguir más oro Y vas a perder Menos tiempo Tener en cuenta Que cuanto menos Almacenamiento Menos vamos a poder guardar Y entonces Tenemos que ir Cada 2x3 Al vendedor A vender mierda O objetos O lo que sea Y ahí perdemos Un tiempo Que vale oro Así que Intentar Si podéis Si tenéis Un amigo Le dais vosotros Los paños Que te hagan así Las bolsas O si no En la subasta O en cualquier Vendedor Que están solo A plata Podéis comprar Alguna que otra Así que Siempre Siempre Intentar conseguir Bolsas Cuanto antes A la hora De elegir La recompensa En una misión Ya sabéis Que al hacer Misiones Pues nos dan Una recompensa De equipo Normalmente Aparte de un poquito De oro Pues bien Cuando tengamos Varias opciones Que elegir Y lo que nos ofrece No nos sirve Para nada Siempre elegir El que cueste Más caro ¿Por qué? Porque esto Lo vamos a ir Luego a un vendedor Y vamos a sacar Ese oro extra Que aunque parece Una mierda Vas acumulando Vas acumulando Igual te haces Con uno o dos De oro Al de unos días Así que Ojo al dato También importante Al menos para mi Es crear Un banquero Así Si por ejemplo Tengo el inventario lleno O tengo un montón De materiales Y no tengo espacio Ya ni en mi banco Ni en mi inventario Ni nada Directamente Cojo todo eso Y se lo mando Al banquero Ya que así Luego con el banquero O lo puedo vender En subasta O lo guardo con ello O directamente Lo vendo En un vendedor Ya que estos banqueros Normalmente siempre Se quedan En Ventormenta O Urgrima Las ciudades Las capitales principales Teniendo siempre cerca La casa de subasta O un vendedor O lo que sea También Aparte Tener un banquero Justo en esas zonas Va a hacer Que si nosotros Estamos en el quinto pino Pero necesitamos Justo un material Para craftear O lo que sea Vamos a entrar Justo con el banquero Compramos ese material Y nos lo mandamos Al personaje Que lo necesitemos Sin tener que estar Gastando tiempo En viajar De un lado para otro Y ya cuando Más o menos Tengas tu main Ya medio equipadillo Que ya no tengas Tanto que hacer Ya lo tienes ahí Bien estructurado Tu personaje Yo os animaría A probar Diferentes clases Ya que en la primera fase El nivel máximo Es el nivel 25 Así que Son niveles poquitos Que podemos ir Ahí Trasteando Que clase Probar Y así Oye Igual descubrimos Que alguna clase Que en la versión normal No nos gusta Pero en esta Season of Discovery Con las nuevas runas Igual sí que nos convence Así que yo Os animaría A probar un poquito Las clases Y que podemos hacer Con ellas Ya que todo es nuevo Y claro Ya que te haces Diferentes saltes Aprovecha A aprender Diferentes profesiones Con ellos Y así tener Una vasta amplitud De profesiones Para ti Y estos son Los 15 trucos Y consejos Que os doy Pero tengo Uno extra Y es Que disfrutéis De Season of Discovery ¿Queréis ir al meta? Ir al meta ¿Queréis ir tranquilamente Y disfrutar Y explorar? Hacerlo Que no os digan Lo que tenéis que hacer Cómo disfrutar el juego Así que vosotros Hacer lo que más guste Y sobre todo eso Que hay muchas cosas nuevas Así que Hay que explorar Hay que experimentar Y disfrutar Así que Hacer amigos Pasarlo bien No seáis un hater De la vida Y disfrutar Que para eso está la vida Espero que os haya gustado Si es así Dejarme un buen like Suscribiros Y si queréis apoyar Enormemente al canal Ya sabéis Dejarme un super gracias Ese corazón que tenéis ahí abajo Y también os podéis hacer Miembros con un montón De ventajas Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete!